Tenemos información de última hora, ya que el INSIBUME ha emitido a las 21.40 un boletín vulcanológico que les hacemos llegar, el cual está fechado este 7 de junio y hace ver que la estación sísmica FG3 ha registrado a esta hora flujos piroclásticos por la barranca Las Lajas y el Jute. Hoy dice el boletín que se estima que este nuevo flujo llegue a producir una cortina de ceniza y que se alcance los 6.000 metros sobre el nivel del mar y que sea dispersada principalmente al oeste y suroeste según la dirección del viento. Es importante resaltar que los flujos piroclásticos transportan gases y material muy caliente, por lo que se recomienda no permanecer dentro de las barrancas o sus cercanías. Habla de la corriente del río Huacalate, así que por lo anterior el INSIBUME recomienda implementar el estado de alerta que se considere durante la presencia de este nuevo evento, principalmente en el área de las comunidades ubicadas en el flanco sureste del volcán y tomar en consideración que en hora de la noche se puede generar el descenso de las jares debido a la cantidad de material que se encuentra depositado. El boletín del INSIBUME que se ha emitido a las 21.40 horas de esta noche.